Gente, recordad que en la tienda de gestos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo el último desafío del despertar de Tony Stark Que tenemos que usar un gesto como Tony Stark en el laboratorio de Industrias Stark Así que chicos, ahora venimos a esta ubicación Pero antes, os quiero recordar que si no estéis suscritos al canal, que suscribáis Porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal Y ahora sí gente, vamos a ver dónde se encuentra este laboratorio de trajes Bueno chicos, el laboratorio de trajes se encuentra dentro de Industrias Stark Que es justo donde suele aparecer Iron Man Veremos a ver si nos encontramos con nuestro... nuestro clon Y nos mata, esperemos que no, que no esté justamente donde el laboratorio Que está abajo de todo de Industrias Stark, vale Justo en esta ubicación A ver, dónde está... no se ve Iron Man todavía está aquí El laboratorio de trajes es justo esto de aquí abajo Ahí tenemos drones, así que no voy a entrar por ahí Unos robots, unos drones Algo me dice que está aquí dentro Bueno, el laboratorio de trajes es este de aquí, ¿no? No sé cuánto los trajes Llegamos aquí y... Usamos el traje Y ya hemos completado el desafío De esta forma y ahora Tenemos que encargarnos de ese señor de allí Madre mía, las peores de las que tienen mi vida Las peores no Y Iron Man hasta arriba Bueno, adiós compañero Ya te he robado el traje Bueno chicos, de esta forma se completa el desafío Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, recordad de reventar ese botón de like Suscribiros a lo que no estéis Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre en la tienda de los objetos de Fortnite Que apoyáis y ayudáis muchísimo, muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós